La versión más potente y deportiva hasta ahora de la gama Ford Fiesta, conserva la denominación ST del modelo anterior. Este Ford Fiesta ST 2018 tiene tracción en las ruedas delanteras, un motor de 3 cilindros, 1.5 litros de cilindrada y 200 caballos. La misma potencia que el ST200 de la anterior generación obtenía de un motor de 4 cilindros. Estará disponible en Europa a inicios de 2018 con carrocerías de 3 y 5 puertas. El motor dispone de sobrealimentación mediante un turbocompresor, admisión variable y combina inyección directa e indirecta de gasolina. Este pequeño monstruo desarrolla 200 caballos de potencia con 290 nanómetros de par motor máximo y puede hacer que el Fiesta ST acelere desde parado hasta 100 en 6,7 segundos, lo mismo que necesita un Renault Clio RS de idéntica potencia. Dispone de una función que desactiva un cilindro para reducir su consumo cuando se solicita poca potencia, es decir, hace que funcione con solo 2 cilindros. A través de un botón en el salpicadero se pueden seleccionar varios modos de conducción, normal, sport y track, que modifican la respuesta de la dirección, el motor, el sonido del tubo de escape y el funcionamiento del control de estabilidad. El sonido del motor se amplifica hacia el interior del habitáculo de dos formas, mediante una válvula en el escape que deja pasar más o menos flujo y mediante un emulador electrónico que actúa a través de los altavoces. Por otro lado, en el modo track se desconecta el control de tracción y el control de estabilidad permite que el eje trasero se deslice antes de actuar. Mediante la función torque vectoring control, control vectorial del par, el control de estabilidad también emula el funcionamiento de un diferencial autoblocante para mejorar la capacidad de tracción. El Fiesta ST tiene un aspecto diferente al resto de la gama porque tiene unos paragolpes distintos, salidas de escape más grandes y un alerón posterior. Además, es posible modificar la estética al gusto mediante una serie de paquetes opcionales de personalización. Entre estos accesorios hay una parrilla con un diseño inspirado en los coches de carreras o unas llantas de 18 pulgadas de diámetro. Otros elementos personalizables al gusto son el pomo de la palanca de cambios, el volante, las molduras decorativas del salpicadero y los cedadores de las puertas. Los asientos están fabricados por Recaro y para la carrocería hay disponible un color azul específico Liquid Blue. El sistema multimedia que Ford ha empleado es el SYNC 3, el más avanzado que comercializa la marca en la actualidad. Este dispositivo se maneja a través de una pantalla táctil de 8 pulgadas. Tiene compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. Opcionalmente, el Fiesta ST puede estar equipado con un equipo de sonido del especialista Bang y Olufsen. El resto de características de equipamiento son comunes con la gama Fiesta 2017. inputengas.com A Word var. A Word Var. Bande en heat. V Emilio. A Word var. Cel exists tambien.